Acá la tiene Uruguay, viene para Darwin Núñez, domina Núñez, Núñez va a sacar el centro, atención, le va a quedar a Suárez, va a tirar, Suárez lo asegura, Suárez lo asegura, ¡tira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay de Rascaeta! ¡Gol de Rascaeta! El que tenía que ser titular, el que tenía que jugar, en este equipo está sobrado, Suárez se tomó el tiempo, ese que los grandes definidores tienen, para hacer pasar de largo al caguero, para después tirar contra el arco, el arquero dio rebote, y de Rascaeta de cabeza cuando estaba cerca de la raya de gol, con el primero, gana Uruguay 1-0, de Rascaeta lo hizo. La pelota jugada del sector derecho por parte del equipo uruguayo, la jugó muy bien a Darwin Núñez, que está haciendo buen partido, notable lo de Suárez, la forma en que se sacó de arriba un hombre, para rematar la pelota, estaba para entrar, la empujó de Rascaeta, Uruguay en ventaja de Rascaeta, tenía que jugar. Señores, presionó Valverde la mitad de la cancha, robó la pelota, el centro para Suárez, dominó de pecho, después hizo un enganche bárbaro, cuando la pelota entraba de Rascaeta, dijo, lo aseguro, y Uruguay, que estaba jugando un buen partido, pasa a ganar el encuentro, George de Rascaeta, Uruguay no más. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Espera que viene para George, 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 ¡Gol! 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 ¡El 10 de Uruguay! ¡El 10 de Brasil! ¡El 10 de Sudamérica! ¡El mejor jugador del continente! ¡Y nos dimos al lujo de dejarlo en el banco! ¡Gol! 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 ¡Cuando más te precisamos! ¡Acá está! ¡Redondeando un año soberbio! De Rascaeta a los 31, jugada colectiva de Uruguay. Otra de Suárez la levantó sobre la izquierda, medio de aire de Rascaeta. ¡Te dije, topo! Cuando a los 20 habían fallado el penal, que estaba todo para nosotros, que no perdíamos más. Doblete de Rascaeta en el Mundial, 2 a 0 en Uruguay. Notable pase de Suárez y la volea impresionante de Rascaeta, autor de los dos goles. ¿Cómo podía no jugar este muchacho? Uruguay 2 a 0, pinta lindo para que los celestes sigamos en este Mundial. Una gran habilitación de Suárez para de Rascaeta, que tomó la pelota de aire, le pegó de pierna derecha, la mandó por debajo del cuerpo del guardameta, para que Uruguay en 31 minutos saque dos goles de distancia. Uruguay gana, Uruguay está jugando bien, Uruguay merece esta victoria parcial. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!